Amigos, más información de último minuto sobre lo que está sucediendo con el derrocamiento que le estarían dando a Nicolás Maduro urgente. Nicolás Maduro ha aceptado que van a derrocarlo. Maduro pidió a las unidades tácticas de la Fuerza Armada Nacional liberar a Venezuela de todos los grupos que esparcen el temor, pero dijo que se tratan de colombianos y argumentan que estos están perturbando la paz y que están trabajando desde Colombia hacia Venezuela. Pero básicamente estarían intentando sabotear al mismo Nicolás Maduro. Ya Maduro ha aceptado que hay una fuerza que se moviliza en su contra y no estamos hablando de los disidentes y él va a ser derrocado. Como dijimos, no necesariamente son los grupos a los que él se refiere. Ya los disidentes lo han atacado, sí, pero ahora se le unió a alguien más, el ejército de Colombia y el ejército de los Estados Unidos. Recordemos que esto no se trata de soberanía, sino de la defensa que requiere Colombia. Luego de que esos grupos que están con Nicolás Maduro y él niega que está con ellos, han estado amenazando al presidente Iván Duque y a la democracia de Colombia. Y por supuesto que han habido incluso hasta varios bombardeos, han habido varios atentados que están atentando, valga la redundancia, con la democracia de Estados Unidos y están realizando muchos asuntos irregularidades. Y esto ha sido tomado por parte de Colombia como una alerta muy grande, porque estamos hablando que son hasta 10.000 de esos soldados. Y por eso es que hay una coalición entre Brasil, Colombia y los Estados Unidos e Iván Duque estuvo trabajando en ello. Luego de varios bombardeos, la FARC han estado amenazando a Colombia desde Venezuela. Han realizado algunas de sus promesas y atacaron a un gobernador en Colombia. Fracasaron, pero lo lograron y este ya había sido amenazado antes. Entonces es necesario el uso de militares del ejército de Colombia para detener estos grupos de la FARC. Entonces Maduro ya básicamente al decir esto está aceptando que van a derrocarlo a él, porque Maduro hace este tipo de señalamiento para disimular y que la gente crea que los que están haciendo daño no son del grupo de la FARC, sino que son aquellos grupos de Colombia. Pero Colombia está fuertemente desde el inicio del año dándole duro a esos grupos. En cambio, Nicolás Maduro no ha hecho nada. Nicolás Maduro lo que hizo fue que mandó a la FAN a PURE para que defendieran primero a los disidentes. Entonces estaban peleando contra los disidentes y no pudieron contra los disidentes. Y al final tuvieron que hacer un trato y Diosdado Cabello fue parte de eso. Y todos los vimos cuando hicieron un video de parte de los ocho militares de la FAN que fueron privados de libertad, en donde mandaron el mensaje leído, en donde le decían a Diosdado Cabello que por favor se mantuviera fuera de esos negocios y fuera de esos lugares. Es por eso que ahora Nicolás Maduro lo que ha tenido que hacer es afianzarse de todos modos con los grupos de la FARC y mientras tanto los disidentes están allí. Nicolás Maduro no va en contra de nadie porque no puede y porque sus militares de la FAN ya se supo que no tuvieron el entrenamiento apropiado para hacer eso. Por eso Maduro hace ese tipo de señalamiento para que la Corte Penal Internacional y la ONU crean que él está en una dirección correcta. Pero ya es tarde porque ya han evidenciado lo que sucede con la FARC, con Maduro y con todos esos grupos. Es por ello que viene un inminente ataque a estos grupos que van a salpicar siempre a Nicolás Maduro y también a su régimen porque las evidencias indican que él es quien ha financiado a la FARC, tanto con los militares, tanto con las armas, tanto como darle el territorio y por supuesto la ONU ya sabe que Maduro está infringiendo leyes internacionales. De hecho el Pollo Carvajal en España ya dio la evidencia que muestra de que Maduro está vinculado con la FARC. El mismo apoyo se encargó de esa misión y no solo es eso sino que en la Corte de España le recibieron ya la evidencia y la dieron como válida. Esto es una prueba más de varias que están siendo presentadas a la ONU para que esta organización actúe en contra de Nicolás Maduro porque sabemos que la OEA va a actuar, sabemos que la Corte Penal Internacional, Estados Unidos, el Ejército de Colombia pero falta una de las organizaciones más importantes y es la ONU. La ONU sabe perfectamente muy bien que ellos solicitó Rusia primero que por favor antes de realizar algún tipo de intervención militar contra Venezuela dejara que los venezolanos hablaran entre ellos mismos para ver si podían resolver sus problemas y que no podían estar siempre invadiendo, invadiendo, invadiendo. Entonces ¿qué sucedió? Aceptaron, eso fue hace poco, aceptaron que se fueran a esto lo del diálogo. Estados Unidos no ha querido decir nada del diálogo. Básicamente han dicho que bueno, que le tienen algo de fe por no esperar más pero no están de acuerdo con las elecciones que vienen. Ellos están con los tratos que tienen ahora mismo secretos. Nicolás Maduro tiene que dar un paso adelante en esta cuarta ronda de negociación. De lo contrario, al final no va a tener nada que ver lo que se esté hablando en México y ellos van entonces a ir con los sucesos que están pasando actualmente. Nicolás Maduro usa el diálogo pero a la vez está armando a la FARC, está recibiendo a más milicianos iraníes y sigue cometiendo los mismos delitos de crímenes que lo han sido acusado por la Corte Penal Internacional. Así que por supuesto, eso se sabe aquí que ahí se tiene que actuar con una amenaza, de lo contrario Nicolás Maduro no va a hablar, no va a ceder. Al final Maduro será destituido, será derrocado y veremos si Jorge Rodríguez entonces en ese momento le toca seguir con las negociaciones para la transición que se está buscando. Maduro ya ha aceptado que va a ser derrocado, básicamente al decir que vienen grupos que esparcen el temor por él y al decir que él va a acabar con ellos. Es una evidencia y es un último suspiro del dictador para tratar de alejarse de ese tema que lo involucra en la ONU y en la Corte Penal Internacional. Como dijimos, la FAN no podría ir jamás en contra de estos grupos ya que no pudieron ni con los disidentes y no pudieron tampoco en Apure, pero todo esto se trata de un discurso falso para las apariencias, por supuesto. Si no pudieron en Apure, ni con los disidentes, ni con los grupos de la FARA o quien sea, mucho menos van a poder con estos grupos de la FARA. Pero por supuesto, además estos grupos son amigos y socios de Maduro, así que no lo van a hacer. Nicolás Maduro los manda para que crean que él está en contra de esto, para que no le caigan con la resolución 1373, pero simplemente el dictador ha dicho que están mandando 560 unidades tácticas de la Fuerza Armada Nacional, que deben estar ajustando planes para garantizar y libertad el territorio venezolano, etc. Y llamó grupos armados que vienen de Colombia y dice que son grupos allá. Él ya les puso hasta un sobrenombre. El sobrenombre ya ni siquiera ha pegado. Y él dice que los va a liberar a Venezuela de estos grupos en un 100%. Eso, por supuesto, que es demasiado discurso político. Él dice que van a liberar el territorio, algo que es imposible, porque el territorio ya no le pertenece a Nicolás Maduro. El territorio le pertenece a los grupos de la FARC. Y, por supuesto, Colombia es quien está luchando para que esos grupos se vayan. Y ahora Nicolás Maduro dice que también va a luchar en contra de ellos. Y por ahora no vemos nada de que haya mandado a nadie, ni a nada. Quizás puede que vayan a hacer algún pequeño desfile, algún ejercicio militar, tomen fotos, un par de videos y digan que están haciendo algo. Pero la verdad es que Colombia, Estados Unidos, Brasil y la ONU saben que Nicolás Maduro no está haciendo nada de los grupos de la FARC. Y saben perfectamente que el grupo de la FARC está vinculado con él. Y por supuesto que tienen un negocio millonario, multimillonario de la venta de mercancía ilícita y que, por supuesto, lo han armado incluso con estos armamentos que recibieron de Irán. Así que olvídense ya de la unión cívico-militar. Eso ya es por gusto. No se puede ya construir una unidad ni moral ni disciplina en la FAM, sino simplemente hay que esperar a que la coalición de países vaya por Nicolás Maduro y esperemos que la mayoría de la FAM denuncien públicamente a Nicolás Maduro y se pongan del lado de la Constitución y de la libertad, tal como se lo dijo también Christopher Figuera, luego de haberle mandado una carta muy fuerte que puso a temblar a Nicolás Maduro en mil afrores porque sabe que cada impulsito que hay así, más el descontento que hay, puede haber una ebullición, una especie de encendido, el arranque de un nuevo movimiento en contra de Nicolás Maduro que no necesariamente sería un alzamiento militar, sino una rebeldía en contra de Nicolás Maduro, el cual sería muy bueno para los Estados Unidos si solamente lo dijeran y lo dijeran de manera en una conferencia de prensa de que están en contra de Nicolás Maduro y que se sepa de una vez por todas que se ha requebrajado la FAM y que más del 80% está en contra de Nicolás Maduro. Maduro acepta y sabe que van a derrocarlo. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.